¿Cómo les va? ¡Qué gusto! ¡Qué gusto saludarles desde el Memorial Coliseum! Este escenario petusto, un escenario histórico donde han recibido dos Juegos Olímpicos y donde vendrán los terceros Juegos Olímpicos de Los Ángeles en este muy bonito estadio que se renta para fiestas. Por cierto, ayer hubo una buena pachangona aquí en este escenario. Está en su estacionamiento construido el estadio del LAFC. Ahí lo construyeron, ahí está este BMO Stadium, donde va a ser la final del próximo domingo de la Conca Champions. Por primera ocasión se cierra en este escenario, en uno de los escenarios más representativos de la Major League Soccer, del equipo me parece más poderoso que tiene la Major League Soccer, como es el LAFC. El equipo de León ya ha venido a jugar este escenario y ha sido goleado, ha sido vapuleado de una manera considerable, un 3 por 0 en la última ocasión que se enfrentaron cuando tenía una ventaja de 2 a 0 en la ida, en unos cuartos de final. Ahora en la final tiene una ventaja de un gol. Y pues el gran favorito, aunque no le guste escucharlo a Jesús Martínez Munguilla, no le gusta escucharlo a Jesús Martínez Padre, no le gusta escucharlo a Carlos Slim ni a todos los discaliados que tiene el grupo Pachuca, el gran favorito es el LAFC. Es el gran favorito para llevarse por primera ocasión un título, un título que representaría una calificación a dos mundiales de clubes. Desde hace dos años el equipo de Monterrey ya calificó al mundial respectivo del año, más el del 2025. Lo mismo pasó con Seattle Sounders hace un año cuando le derrotaron a los Pumas y ahora el LAFC y el León están buscando precisamente eso, una doble clasificación a los mundiales de clubes. Y la realidad es que no es más que una representación de lo que se ha vivido en los últimos tiempos entre el fútbol de México y Estados Unidos. Si llegara a ganar el equipo del LAFC como el favorito que es, serían dos mundiales seguidos, dos mundiales de clubes que no va en los equipos de la Liga MX. Y lo trasladamos a la selección nacional donde vendrá la Nations League el próximo día 14 o 15 de junio en Las Vegas para jugar contra Estados Unidos en una semifinal después de cinco malditos partidos de no ganarle a Estados Unidos la selección mexicana. Y así se van sumando, se van sumando, se van sumando, se van sumando. Por eso es la importancia. El equipo del Arcamón tiene en ellos, en este equipo de León, mucho más que la trascendencia particular. Es quitar la hegemonía de Estados Unidos. Es empezar a quitar la hegemonía de Estados Unidos en el fútbol. Estados Unidos que supera a México. Supera a México. Aunque no le guste escucharlo al señor Arriola, que está muy enojado, que ya llegó Horacio de la Vega, ya llegó Ibar Cisniega a la federación. Aunque no lo hayan dejado pasar al partido de ida porque no tenía acreditación, porque es un grupo de prensa que son bastante malos y bastante poco efectivos, pues no le sacó ni acreditación al presidente de la liga. Imagínense nada más. Bueno, pues aquí en este escenario se juega mucho más que la final de la Conca Champions. Es la hegemonía del fútbol de Estados Unidos sobre el mexicano. O romper es hegemonía. Iniciamos Reacción en Cadena.